Don Chori Guzmán Don Chori Guzmán Es su bocina, su jardín y su familia, su esposa Esperanza Y su hijo Carmelo lo acompañan donde quiera que vaya un hombro humilde Y valiente, él no se cree de los chismes, él sigue su camino adelante sin miedo al éxito Y valiente, él no se cree de los chismes, él sigue su camino al éxito Él sigue su camino adelante sin miedo al éxito Devolverlo ahí con la manita Ah sí Tiene un poquito hielo Ah pero sí, es que estaba congelada esa carne Entonces se congela no Bueno es fresca la carne, es bien deliciosa Este volado se congela Sí, ahorita con el asador y todo Cosa para que hagan ustedes también su deliciosa comida Hamburguesas, desayunos grandes, lo que sea Muy importante todo el tiempo tenerla sazonada Sí Para que no haya problemas ¿Vien Chori? ¿Hermoso? ¿Echa la carne? No hombre Una chulada Ahora de cuenta que los tacos van a estar ahí marinados Y bien sazonados No, sí ¿Verdad? Sí Miren Ahí va, ahí va Ahí va Qué bueno ¿Se mira esa cosa Chori? Sí, mira deliciosa Deliciosa ¿Cómo la ve usted? Muy buena ¿Sí? ¿Le gusta así? Oh ya ¿Cree que le van a gustar estos tacos? Le van a encantar Mmm Ay joder Vamos a ver cómo está esta comida Esta es muy buena Mira se ve muy rica Híjole Ya nomás Ay joder Mmm Ay 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 Unos tacos en adobo No está aquí tan adobo No sé la que sabe La que sabe Miren No hombre Y luego Miren nomás Ay 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 Como dijo mi abuelita Ay además como te quiere mi papá Si le damos a Hugo Pitor Hugo Allá hasta Ecuador Y a su esposa Margarita No ve Ya nomás Ay 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 Vamos a ver Vamos a ver Mmm Que sabe Buenos días Buenas noches a todos Bienvenidos a otro video De Don Chori Guzmán En este video Vamos a hacer unos deliciosos tacos Con carne adobada De res Entonces este Es como un adobo delicioso De chiles Y va a estar muy buena esta cosa amigos Un saludo para toda la gente que anda por ahí Suscríbanse Denos un like amigos Compartan Y ahí estamos Ojalá que les encante este video Buenos días Chori Que dice Hey buenos días Buenas tardes Buenas noches Mi linda gente bonita Pues aquí estamos Mire aquí estamos Con la misma hambre de siempre Que dice No pues No digo mucho Ahora porque ahora está el día muy bonito Y Si Cuando está el día bonito No quiere decir tanto Y va a ser una comida deliciosa Va a ser una comida aquí de Tacos Tacitos Tacos De adobo De adobo En salsa roja O sea chile rojo Ok Chori Entonces Aquí vamos a ocupar 6 chiles guajillo Y 6 California Cuarta cebolla Un medio limón Y un dientito de ajo Mi gente Más o menos que esté regular O grueso Si regular Bueno mi linda gente Vamos a echar esta cosa Para molerla O a la va a licuar Vamos a Recuerda Va a licuar este adobo Para la carne Para la carne Una carne para tacos de res Y aquí no lleva tanta agua Porque Muy poca Este limón Para que sea para Abuelo Para que sea para rico Mmm Ya me he hecho primero He echado un poquito sal Esto sabe a delicioso Chori Si ¿Qué sabe a delicioso? Delicioso Sabe a su gusto Mi gente Entonces ahora Con poquito agua Que le echemos Nomás No tanta Para que se marinen Muy bien Los tacos Se marine todo Vamos a tratar De empezar Esta cosa A ver si prende A ver si prende A ver Entonces Ahí está Ahora sí Mediano Pues Vamos a tratar Muy bien Eso es Vuelo Que se vende A ver si De Que se vende Que se vende Que se vende Dio Que se vende Que se vende Que se vende Ya la puse ahí, ya la puse Ya la puse, ya la puse, ya la molé chile para que Marinarla, ahí va a la adoba A la adoba amigos, tiene que estar bien espeso Ahora si, vamos a devolverlo ahí con la manita Ah si, ahora tiene un poquito de hielo Ah, pero si, es que estaba congelada esa carne Bueno es fresca la carne, es bien deliciosa Te volvamos a congelar, si, ahorita con el asador y todo Claro que si No hombre, entonces haga de cuenta que es como Pues casi como un taco pastor Algo así parecido Pero el pastor tiene mucho trabajo Porque tiene que tener una rueda, está dando vueltas Y todo eso Y estamos aquí rápido Entonces Y si, los cuatro son mi gente Aprender como a mi gente linda, bonita Vamos a aprender como a Se queda de gas Ahí está Este carajo está medio Este es un poquito más Medio Tiene que estar despacio Así Despacito Y la adoba No, lo quiere muy bien Ahora si está listo el comal Miren No, una chulada Está todo sazonado Ponga la mano ahí No, no Que voy a poner la mano Eh Que me queme Ese se mira sazonado Así es como se mira cuando está bien sazonado Ya Me entiende Que está bien quemadito Entonces ya vamos a poner ahí Esa aceite es de aguacate ¿Verdad? Esa es la favorita que Chory usa Chory le encanta usar de aguacate Sí, muy buena O en vez es manteca de puerco Oh, ya ¿Verdad? Entonces vamos a esperar hasta que se caliente Un poquito Esta cosa Ya se está calentando bien Oh, sí, no Está bien caliente Esta parrilla Agarra El fuego parejo Sí ¿Verdad Chory? Quien guste comprarla Ya saben donde las venden Nosotros lo hablamos en Amazon Sí, en Amazon Ya Le voy a poner el link de vuelta Para que vean Donde Donde se compra esta cosa Para que hagan ustedes también Su deliciosa comida Hamburguesas Desayunos grandes Lo que sea Muy importante todo el tiempo Tenerla sazonada Sí Para que no haya problemas ¿Verdad Chory? ¿Verdad Chory? ¿Verdad Chory? No No Una chulada Haga de cuenta Que los tacos Van a estar ahí Marinados Y bien sazonados ¿Verdad? Uh-huh Es que se calen Como para 20 personas ¿No? Son 3 libras ¡Hijola! ¡Gracias! ¿Verdad Chory? Una chulada esto ¿No se pega? No, no debe ¿No? ¿Ya no? Bueno, nunca se ha pegado Digo este Es una parte muy buena Es una cosa muy buena Bueno Hay veces que se pegan Pero es normal Y empiezan los tacos ¡Hijola! 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 Una chulada Me sento Una chulada Una chulada nueve esta bien o? si le falta mas sal le echamos mas sal mejor que bien como habiamos dicho este asador plancha parrilla plancha lo vamos a llevar tambien a laictajo cuando vayamos a laictajo para hacer unas deliciosas comidas tambien claro que si como vamos? puro 100 parece como que fue mas de 3 libras no? cuantas libras son? yo creo que nos equivocamos son 4 libras son como 4? 3 no son yo le pedi como estoy loco como esta loco no me acuerdo si pedi 3 o 4 entonces a orden que estapen esto parece 4 libras si? si parece bastante carne no? si como estoy un poco locas ya saben y luego la congelamos porque esa idea no la pudimos hacer eso fue lo que paso nos llego mucha gente nos llego mucha gente y otras cosas que hacer mas importantes vamos a mandarle un saludo al tío Cuco saludos para todos ellos y la tia Aurelia saludos para ellos saludos para el tío Cuco y la tia Aurelia también tengo aqui unos saludos a ver sacalos ahorita mientras esta aqui la comida esta iren amigos ya no se pega? no no vamos a pegar no? estos son caros por eso valen 250 dolares son yo lo agarre en la Walmart es una lamina especial pues para cocinar tacos y para hacer lo que uno quiere ah si tenemos aquí unas personas que me vinieron a visitar ahora se llama Luis Navarro y Gloria Navarro ellos viven en Beckerfield California pero el señor aquí tiene él trabaja aquí él trabaja aquí unas files de zanahoria esto aquí tiene gente trabajando entonces también vamos a mandar un saludo al mayordomo Daniel Salazar él también él trabaja para Luis Navarro él se encarga aquí de la gente en la zanahoria estamos invitados a hacer un video un día de estos allí a ver si les caemos pronto ok un saludo para ellos creo que están por aquí tienen aquí los files en Yerrington si aquí en Yerrington en el pueblo mira que le rentan a los Pérez hay en Sanz entonces un saludo para el mayordomo Daniel Salazar y a todo su grupo de trabajadores que trae allí trabajando y también todos sus grupos de de señor Luis Navarro todos queremos que se encuentren bien terminamos a mandar un saludo a Isabel y Chapo de Corcoran California salud para ellos familia Soto Mancinas de Laredo Texas salud para ellos también un saludo también para el señor Abraham Ortega salud para el señor Abraham Ortega salud para el señor Abraham Ortega que nos está mirando aquí en en Nevada hay mero entonces un saludo a Isabel Ben Laredo Texas Verónica Reyes hasta California Rosa López Sacramento California California ya dijimos Don Cuco que Aurelia ya y aquí los nombres van a estar etiquetados en la pantalla entonces aquí también tenemos un 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 saludo también para el señor se llama Nery Cruz la hermana de Román Aparicio y Norma Cruz salud para ellos ellos son de Rino Nevada salud para ellos aquí pasaban antier ayer antier pasaban aquí a saludarme en Nery Rino iban con un balas vegas un saludo para ellos hasta Rino Nevada claro que si como les dijimos cuando pidan saludos se los mandamos al instante que podamos todo va bien ya estas congelando esta congelado vamos a taparla unos varios minutos y a ver como queda ya no queda muy buena muy buena miren ahí va ahí va que bueno si mira esa cosa mi gente si mira deliciosa deliciosa como la veo usted muy buena si le gusta así oye cree que le van a gustar estos tacos le van a encantar porque están muy ricos porque le van a encantar una ricura de tacos señores una ricura una ricura una ricura y una y 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 cuáles son sus favoritos tacos chori? no pues esos que estamos haciendo ahorita estos? ya y les va a agregar cilantro y cebolla? cilantro y cebolla si no es taco hay que sacarlo de una vez hay que molerlo de una vez hay que hacerlo de una vez hay que echarle ganas porque me cuesta carita la cosa una chulada mi gente linda, bonita no, pues si va a caer muy bien esta cosa chori yo creo que usted que cree ¿Dónde está Don Baldo? ¿Dónde está Don Baldo? anda trabajando? anda benadeando anda benadeando cuando anda una persona buscando trabajo allá en los files le dicen ando buscando unas venaditas anda buscando unas venaditas anda benadeando un saludo para Don Baldo saludos, saludos hasta Fresno California y hasta Wenatchi Huachi un saludo para su sobrina Don Baldo la sobrina de él también una huella de cebolla ay la chuli pues él es profesional en cortar cebolla él corta la cebolla muy bien la cebolla y también los dedos ¿verdad? hay que tener cuidado no ya saludos para Bajallillo donde anda para Bajallillo ¿cuándo viene a visitar los Bajallillos? ¿cuándo viene? Aranjuel viene esta semana esperamos este fin de semana o? este fin de semana saludos para ellos andan por aquí por Ili Nevada como se dirá Ili o Eli? bueno hay que nos hay que nos hay que nos digan en el comentario comentario como se dice Eli o Eli Nevada Eli Nevada está como a 5 horas de aquí muchos dicen que Eli entonces esto va a ir así ven una chulada bueno muchos lo quedan con más a mi me gusta con más de este es decir que mendigo cochinero trae allí no? pues una comida deliciosa esta es una comida este para que vean verdad chulada oh ya como va la carne Chuli? la carne va bien miren entonces aquí la apagamos de este lado la apagamos aquí si ya la tenemos prendida del otro lado ahí ya 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 no le tiene que bajar el fuego no está bien apenas aquí vamos a ver como quedó el sabor el sabor la buena riquísima que sabe? sabe que sabe al pastor si? ahí como que le da un parecido al pastor pero es carne de res enchilada ya es carne de res enchilada no no tipo como adobo adobo nada se le da algo rápido simple sencillo bien sencillo bueno otra tapa de unos 3 minutos y ya a comer vamos a poner aquí tortillas ya no tortillas si ya va a estar la cosa ahí está fin mmm 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 ¿A qué huele esa cosa? Huele a puro bueno Huele a puro buen chum Vamos a ver cómo está esta comida Está muy buena Me hace muy rica Ya nomás Unos taquitos en adobo Unos taquitos en adobo O sea, el que guste aquí vale a A dos dólares A dos, para que no Para que no digan que no Que soy carero Vamos a ver Vamos a ver a la que sabe A la que sabe, miren No hombre Y luego Y no nomás Ay, ay, ay Como dijo mi abuelita Ay, como te quiere mi papá Si le damos a Hugo Pito Lugo Allá está Ecuador Y a su esposa Margarita No más Ay, ay, ay Vamos a ver ¿Qué sabe? Hombre Hombre Mariquísimo Bueno De más de bueno No, hombre No, hombre Vete a comer Mmm 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 Esta receta está muy buenísima ¿Está buena? Bueno Mmm A ver Ahí me he hecho mi taco A ver, a ver Vamos a ver esta Cosa deliciosa Unos tacos deliciosos Aquí en la parrilla La plancha Muy bien amigos Eh No es para que vean Vamos a echarle Cilantro y cebolla No, hombre Amigos Esto es algo muy bueno Algo muy delicioso Amigos No es para que vean Ahí están Bueno Vamos a ver ¿Qué saben? Los tacos Muy buenos Muy buenos A ver Yo estoy acómico A mí no lleno Hay que echarle poquito limón Ahí a ver Si la cometa muy buena Yo no lleno Vamos a ver A ver a qué sabe Este taco delicioso Mmm 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 Está bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Como a qué sabe Sabe como algo al pastor No es parecido Sabe como los tacos de la calle ¿No? Algo así parecido Ajá Me he quedado en la calle ¿Verdad? Mmm 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 ¿Verdad? Son los mejores chay para comer Porque Bueno, por la calle Y se le antoja uno Cuando huele uno A taquito Estos Sí, pero por la calle Mmm Y luego Comió uno Y luego Va caminando uno Y se le va bajando la comida uno Cuando llega uno En la casa Ya llega uno bien Tranquilo Están muy buenos Ajá No están buenos Están buenísimos Buenísimos ¿Se los recomendamos? ¡Ay, tacos! ¡Vengan, cero, tacos! Mmm ¿Eh? ¡A dos dólares! ¡A dos dólares! Me gustó como quedó el marinado Ah, sí que vamos ¿Verdad? ¡Vengan, cero, tacos! ¡Vengan, cero, tacos! ¡Vengan, cero, tacos! ¿El agobo quedó muy bien, ma? ¿El agobo? ¿El agobo? ¿El agobo quedó muy bien, ma? ¿Y de picante cómo quedó? Apenas Bueno, hay gente que toma Que le gusta mucho lo picoso, ¿verdad? Pero yo no soy tan valiente Yo no Eso sí que es muy bueno Nada Entonces Le voy a recetar esta chévere Y salúpa lo que están tomando Bueno, yo de vez en cuando le chupo Pero poquito, no creo que mucho ¡Calmadón! Tranquilo, tranquilo Pero sí, sí hay tacos Sí hay tacos todavía Vénganse Vénganse a los de la A los de los agobos Tacos ¿A dos los va a dar tacos? A dos, ahorita De mañana a ver cómo Le pensamos Bueno, milena gente Este Pues el perro no puede dar un taco Porque se deja daño el chile Si no, si le dábamos uno Es un perro muy delicado No sé por qué ¿Es un nobles? Pero si comen un poquito chile Uy, y andan ahí con la panza Que le tarde Bueno El perro tiene su comida Allá adentro Él no sufre Es como más mejor que nosotros Bueno, milena gente Este Un con la salud Para toda la gente No está mirando Por muchas partes del mundo Este, gracias por Esos bonitos likes Puro para arriba Por las vistas Para arriba mi gente Y ahí estamos Hasta el siguiente video Mi linda gente bonita Adiós Bye bye Yo voy a ir a la bata Porque si no lo damos ahorita El chile se queda pegado Y una fría para despegarlo Mejor, echarle ganas Lo que se hace mañana Ahorita mi gente Adiós Adiós Mmm Mmm ¡Hum!